¿Qué es la Unión Peruana del Sur? de las preguntas claves en esta semana La pregunta número uno dice lo siguiente Cuando amamos, cuando perdonamos estamos reflejando lo que Jesús ha hecho y sigue haciendo por nosotros ¿Qué les parece? Si nosotros vamos a la lección del día sábado en la tarde encontramos la siguiente declaración Cuando amamos, cuando perdonamos estamos reflejando lo que Jesús ha hecho y sigue haciendo por nosotros Entonces esta declaración nos permite ver que la respuesta es verdadero Exactamente eso Simplemente estamos reflejando el carácter de Jesucristo en nuestra vida por lo que Él hizo por nosotros Vamos a ver ahora la pregunta número dos Pregunta número dos dice lo siguiente Cuando Pedro dice que todos deben ser de un mismo sentir sugiere que todos deben pensar, hacer y creer exactamente del mismo modo ¿Qué les parece? ¿Será falsa o será verdadera esta respuesta? Si nosotros vamos a la lección del día domingo vamos a encontrar la siguiente declaración Pedro comienza diciendo que todos deben ser de un mismo sentir No está hablando acerca de uniformidad en el sentido de que todos deben pensar, hacer y creer exactamente del mismo modo No es así lo que dice la palabra de Dios sino que existe un espacio para la diversidad Podemos pensar de maneras diferentes y sin embargo podemos sentir de la misma manera como nuestro Jesús sintió Eso mismo dice el apóstol Pablo cuando dice Hay apuesen vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús Por lo tanto vamos a encontrar que la respuesta aquí es falso No es para que todos pensemos, hagamos y creamos exactamente de la misma manera El ser humano es diverso y hay espacio para la diversidad en la iglesia de Dios Vamos a ver ahora la pregunta número tres La pregunta tres dice lo siguiente Pedro utiliza la palabra apax que significa una vez y para siempre para enfatizar la plenitud de los sufrimientos y la muerte de Jesús por nosotros Esa es la palabra que utiliza el apóstol Pedro Veamos que es lo que nos dice la lección de Escuela Sabática Hay una palabra griega utilizada en 1 Pedro 3.18 que enfatiza la naturaleza y la plenitud del sacrificio de Jesús Es la palabra apax que significa una vez y para siempre Pedro utiliza apax para enfatizar la plenitud de los sufrimientos y la muerte de Jesús por nosotros Qué interesante el significado de esta palabra Apax significa una vez y para siempre De allí viene esa palabra que dice apax legomenon Que se refiere a una palabra que está por una sola vez en toda la Biblia Apax legomenon Y aquí el apóstol Pedro utiliza la palabra apax refiriéndose al sacrificio de Jesús que es válido una vez y para siempre Por lo tanto la respuesta es verdadero Respuesta verdadero Vamos ahora con la pregunta número cuatro La pregunta cuatro dice lo siguiente Una vida cristiana piadosa Nunca podrá ser un mejor testimonio que todos los sermones del mundo ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué les parece esta declaración? Una vida cristiana piadosa Nunca podrá ser un mejor testimonio que todos los sermones del mundo En otras palabras está diciendo Todos los sermones del mundo son un mejor testimonio que una vida cristiana piadosa ¿Será eso que dice la lección de Escuela Sabática? Veamos aquí en la lección del día martes encontramos una declaración que dice Así podemos ver aquí una oportunidad de testificar a los incrédulos sin tener que predicar Una vida cristiana piadosa puede ser un mejor testimonio que todos los sermones del mundo Por lo tanto es al contrario Una vida cristiana piadosa puede resultar de mayor influencia que un poderoso sermón A veces podemos nosotros predicar con las palabras pero frecuentemente podemos predicar sin pronunciar una sola palabra a través de nuestro testimonio Por lo tanto la respuesta es falso Respuesta falso Vamos ahora con la pregunta número 5 La pregunta número 5 dice lo siguiente Pedro en su epístola habla que el evangelio también será predicado a los muertos Ahí hay un versículo del apóstol Pedro que trae una cierta dificultad ¿Será que Pedro está diciendo que el evangelio también será predicado a los muertos? La lección de la Escuela Sabática en el día martes lo explica de esta manera Cuando Pedro habla de que ha sido predicado el evangelio a los muertos se está refiriendo a que aún en el pasado las personas que ahora están muertas tuvieron oportunidad mientras vivían de conocer la gracia salvadora de Dios Así Dios también puede juzgarlos con justicia Todos aquellos que en este momento descansan que están en la tumba que están muertos ellos también tuvieron su oportunidad ellos recibieron la predicación de alguna manera ya sea el testimonio ya sea el consejo ya sea un mensaje que hayan recibido por lo tanto no se trata de que se va a predicar a los muertos en tiempos futuros sino que ellos ya cuando estaban en vida tuvieron la oportunidad de recibir el mensaje de Dios por lo tanto la respuesta es falso no es que el evangelio será predicado a los muertos los muertos nada saben sino que cuando ellos estaban vivos también tuvieron oportunidades de recibir la salvación en Cristo Jesús a través de algún testimonio a través de alguna oportunidad que Dios proveyó para ellos respuesta entonces falso vamos ahora con la pregunta número 6 vean lo que dice la pregunta 6 la sexualidad había de ser uno de los ingredientes clave que uniría a un esposo y a una esposa en el compromiso de toda la vida el tema de la sexualidad también es abordado aquí en la palabra de Dios y nos dice lo siguiente el día miércoles la sexualidad estaba allí en el Edén desde el principio y allí se cita el texto bíblico que dejará el hombre a su padre y a su madre se unirá a su mujer serán una sola carne ambos estaban desnudos no se avergonzaban y esta sexualidad había de ser uno de los ingredientes claves que uniría a un esposo y una esposa con un compromiso de toda la vida que forma el mejor contexto para criar los hijos es decir la unidad que provee la sexualidad en el matrimonio una unidad física mental espiritual provee también de la mejor atmósfera para la crianza de los hijos por lo tanto encontramos que la respuesta es verdadero vamos ahora con la pregunta número 7 ya acercándonos al final la pregunta dice en su lugar correcto entre un hombre y una mujer unidos en matrimonio la sexualidad es una profunda bendición ¿qué les parece a ustedes? ¿es una bendición? claro que sí la lección del día miércoles dice exactamente lo mismo en el lugar correcto entre un hombre y una mujer unidos en matrimonio la sexualidad es una profunda bendición en el lugar equivocado en el contexto equivocado puede ser una de las fuerzas más destructivas del mundo y de hecho la sexualidad en el lugar y en el momento equivocado llega a ser una fuerza destructiva cuántas personas han sido destruidas matrimonios han sido destruidos imperios a lo largo de la historia han sido destruidos por que una persona fue completamente incontinente en el uso de su sexualidad Dios tiene un plan para la sexualidad y es dentro del matrimonio donde el Señor quiere que se encuentre la plenitud de la felicidad vamos a ver ahora la pregunta la respuesta es entonces verdadero respuesta evidentemente verdadero vamos ahora a la pregunta número 8 en el tiempo de Pedro los cristianos todavía no vivían con la expectativa del pronto regreso de Jesús y el fin del mundo presente que les parece a ustedes eso sucedía en el tiempo de Pedro según lo que nosotros vemos aquí en el día jueves dice aún en el tiempo de Pedro los cristianos vivían con la expectativa del pronto regreso de Jesús y del fin del mundo presente entonces en el tiempo de Pedro los cristianos tenían una conciencia de la inminencia del fin del mundo la inminencia de la segunda venida de Cristo por lo tanto la respuesta es falso porque la pregunta decía en el tiempo de Pedro los cristianos todavía no vivían con la expectativa del pronto regreso de Jesús y el testimonio de Pedro nos muestra exactamente lo contrario había una expectativa también por la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo respuesta falso vamos a la pregunta número 9 ahora la pregunta 9 dice lo siguiente la segunda venida puede estar cerca pero los cristianos no deberían retraerse de las relaciones sociales por causa de eso será verdadero falso vean ustedes lo que dice la lección del día jueves encontramos la siguiente declaración la segunda venida puede estar cerca pero los cristianos no deberían retraerse de las relaciones sociales por causa de esto es decir tenemos que vivir en contacto con los amigos los seres humanos las personas que están a nuestro alrededor no recluirnos pensando que de esa manera nos preparamos para la segunda venida no es eso la voluntad de Dios para nuestra vida finalmente llegamos a la pregunta número 10 la pregunta número 10 dice lo siguiente la gracia de Cristo nos induce a exponer los errores de otros porque se trata de algo positivamente necesario será falso o verdadero que es lo que dice el día viernes la lección de escuela sabática el amor de Jesús cubre una multitud de pecados su gracia no induce nunca a exponer los errores de otros a menos que ello sea positivamente necesario por lo tanto la respuesta es falso la gracia de Cristo no nos induce a exponer los errores de otros a señalar que es lo que está mal en el otro a ser crítico de lo que está sucediendo en la vida de otra persona la gracia de Cristo nos ayuda más bien para que nosotros podamos ser conscientes de nuestros propios errores y poder acudir a la cruz de Cristo para librarnos de nuestros propios pecados bueno de esta manera tenemos las 10 respuestas a las preguntas claves de esta semana les invito para que la próxima semana continúen estudiando su lección y con seguridad va a ser de gran provecho espiritual para sus vidas que Dios los bendiga muchísimas gracias